¡Brrr! ¡Qué frío! ¡Necesito un suéter! ¿Dónde estará el viejo Babá cuando más se necesita? ¿Quién es BlaBla? ¡No BlaBla! ¡Babá! ¡La oveja negra! ¡Nos da la lana para hacer toda clase de ropa! ¡Y es mágica! ¡Babá! ¿Oveja mágica? ¡Lo creeré cuando lo vea! ¡Oh, miren! ¡Ahí viene! Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Una para el hombre y para la mujer Otra para el niño les puedo ofrecer Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Unos calcetines quiero para mí Que sean calientitos, dime yo que sí ¡Babá! ¡Vaya! ¡Una oveja mágica! ¡Ahora sí lo he visto todo! Mencioné que también puede cambiar el color ¡Babá! ¡Gracioso! ¡Es mi turno! Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Una para el hombre y para la mujer Otra para el niño les puedo ofrecer Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Un suéter azul solo para mí Que sea calientito ¡Vamos! ¡Di que sí! ¡Babá! ¡Vaya! ¡Un nuevo suéter solo para mí! ¡Y es azul! ¡Mi favorito! ¡Lo ves! ¡Te dije que era mágica! ¡Veamos si Babá tiene más trucos bajo su manga la nuda! Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Una para el hombre y para la mujer Otra para el niño les puedo ofrecer Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Quiero un sombrero solo para mí ¡Haz uno asombroso! ¡Anda, di que sí! ¡Babá! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Babá! ¡Babá, oveja, lana tienes tú! Así es en estas tres bolsas como ves Con el arco iris el cielo pintar De tantos colores como aves al volar Babá, oveja, lana tienes tú Así es en estas tres bolsas como ves Una para Ney, gran, otra para Wendy Una para Nico y es el fin ¡Babá, oveja, lana tienes tú! ¡Babá! ¡Babá! Arco iris el cielo pintar Y en este cach מד Dav... La diferentes archivos Gracias por ver el video